Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna se entromete en el camino y dejaría a la América sin uno de sus objetivos. Y es que el América planea una serie de fichajes para la próxima campaña, entre los que destaca un nuevo atacante para competir contra Henry Martin. Todo indica que Ilian Hernández volvería a Pachuca tras culminar el préstamo, por lo que el mudo es una de las opciones que manejarían en co-op para la ofensiva. Aunque el América tenía mucho optimismo en avanzar en las negociaciones por Eduardo Aguirre, lo cierto es que Santos Laguna se ha cruzado en el camino de las Islas. Los guerreros son los dueños de la carta del mudo, quien estaba en calidad de préstamo con Atlas para el clausura 2024. Lo que cambió en la situación de Eduardo Aguirre es que Nacho Ambriz lo ve como una gran opción para el ataque de Santos Laguna, que no tuvo su mejor semestre en la Liga MX. De acuerdo con el periodista Miguel Solís, el director técnico solicitó su regreso, pues necesita un goleador de su perfil. Todo esto deja al América en una situación muy complicada para fichar al mudo en el próximo mercado de pases. Las Islas tendrían que explorar alternativas para fortalecer su ataque y definir las prioridades del ataque de André Yardine, que sigue en carrera por el bicampeonato de la Liga MX. Al finalizar el torneo para Santos, en el que no pudo meterse siquiera al play-in, el técnico Nacho Ambriz reconoció que desde que dirigía a Toluca, buscó hacerse de los servicios del mudo Aguirre. Y ahora que está con la institución lagunera, quiere aprovechar que el futbolista sigue siendo de su propiedad para poder regresarlo. Ya por otro lado, Santos Laguna anuncia sus primeras bajas de cara al torneo Apertura 2024. El club Santos Laguna ya tiene sus primeras bajas de cara al torneo Apertura 2024, ya que ha anunciado que los jugadores Duván Vergara y Joel García están descartados ya para Ignacio Ambriz como inicio de la Limpia. Tras el fracaso en el clausura 2024, a través de un comunicado, el cuadro lagunero informó de las bajas de ambos jugadores para el siguiente campaña, deseándole suerte en sus próximos proyectos, además de informar que pronto se estarán comunicando más movimientos en el plantel. De cara al inicio de la pretemporada rumbo al torneo Apertura 2024, les informamos que los jugadores Duván Vergara y Joel García concluyeron su etapa con Santos Laguna. Queremos agradecerles por su entrega y dedicación con la playera Alviverde, deseándoles lo mejor en el futuro de sus carreras profesionales, se lee en el comunicado. Les estaremos comunicando de manera oportuna los siguientes movimientos en el plantel Santista. Finaliza, recientemente Nacho Ambriz aseguró que buscará reforzar el equipo en posiciones clave, para intentar volver a competir por el título como hace algunos torneos, por lo que se esperan movimientos importantes próximamente. Ya por último, estrella de Santos Laguna vuelve a ser campeón del fútbol, ahora en la Kings Leagues. El exjugador de Santos Laguna, Osvaldo Martínez, se convirtió en el campeón de la Kings Leagues Américas. Fue este 5 de mayo cuando el equipo de la Raniza FC, liderado por los streamers Alana y Barca Gamer, se coronaron campeones de esta liga. Esto después de que derrotaron al Real Titán de Germán Garmendia en el Estadio Azteca. Entre los jugadores destacó el nombre de Osvaldo Martínez, quien es reconocido por su exitoso paso por Santos Laguna, donde se logró coronar con el equipo lagunero en el clausura 2018, tras vencer al Toluca. Él también, exjugador del Monterrey, tuvo una notable participación dentro del torneo, logrando subir de posiciones a Raniza, quienes se encontraban hasta abajo de la tabla general del torneo. La Kings League, denominada oficialmente por motivos de patrocinio como Kings Leagues Infojobs en España y Kings League Santander en América, es una liga de fútbol con sede principal en Barcelona, España, creada por los exfutualistas Gerard Piqué en 2022. En asociación con otras personalidades de internet y streamers, la liga, a diferencia de los convencionales, no tiene las reglas ya conocidas de la FIFA. Esto con el objetivo de darle más dinamismo y entrenamiento al público, hay desempate por penaltis, cambios ilimitados y el uso de tácticas secretas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.